Bien. Algo importante sobre la herramienta Zoom, sobre cómo vamos a elaborar. Lo importante, en primer lugar, es que ustedes tengan, ¿cómo se podría decir? Ustedes tengan la disponibilidad para que en cualquier momento que necesiten hacer una pregunta o cualquier otra situación, lo hagan sin ningún problema, me interrumpan o a través del chat escriban la pregunta y así yo poder darles la apertura. Estoy durante todo el tiempo de la clase al pendiente de lo que ustedes están escribiendo, de los comentarios que haya. Siempre voy a iniciar el chat o la clase en Zoom con todos sus micrófonos apagados. Sí. Sin embargo, si cualquiera de ustedes desea participar, ustedes tienen, si están en una computadora, pues tienen la tecla espaciadora que con esa la pueden presionar y mientras la tienen presionada se les activa el micrófono para poder hablar. La otra forma es que directamente ustedes activen el micrófono, ¿sí? No hay ningún problema. Habrán veces en las que yo les solicite también la apertura de la cámara como tal, pero probablemente eso no se dé. En otras circunstancias, también donde estemos validando trabajos que ustedes estén desarrollando o por el mismo tema de participaciones, les pediré que compartan su pantalla. ¿Sí? Pero todo depende en función del trabajo o la práctica que estemos desarrollando. La materia de automatización industrial es una materia bastante interesante. Hay muchas cosas que ver, hay muchas cosas que aprender. Sin embargo, nosotros nos vamos a centrar en temas puntuales y ya se los voy a mencionar a continuación. Bien, en el curso como tal es un poco más de 25 personas. Veo que hay 14 personas conectadas, ¿ya? Esperemos a ver qué pasó con las demás personas, pero siempre las clases las vamos a iniciar puntuales, ¿sí? Ya les diré con referencia cuántas clases vamos a tener a la semana, cuándo van a ser las clases y cómo vamos a dar las clases, ¿sí? Pero bueno, siempre las clases van a empezar puntuales y hoy tampoco va a ser la excepción, así que vamos a empezar. Otra cosa más, que voy a proceder con la grabación de cada una de las clases, ¿sí? Para si es que alguien quiere después, en lo posterior, revisar lo que se ha visto o tal vez algo no le quedó muy claro y lo necesita repetir, pues lo repita. Y de esa forma, pues lo comprende mejor y si no lo comprende, pues también podemos ayudar con tutorías o en cualquier momento comunicarse a mi correo o con el grupo de WhatsApp que ya han creado ustedes mismos para podernos estar comunicando de manera constante y evitar que haya huecos dentro de la enseñanza o del aprendizaje de la materia que es automatización industrial. Bien, como les mencionaba, si es que hay alguna pregunta o duda durante la intervención, me interrumpen, preguntan, no hay ningún problema, ¿sí? Lo que vamos a revisar el día de hoy es una pequeña introducción a lo que es automatización industrial, los contenidos que vamos a analizar a lo largo del curso, la metodología que se va a aplicar para la calificación de cada uno de ustedes, las prácticas académicas que vamos a llevar a cabo y el software sobre el cual vamos a implementar las prácticas, los trabajos o demás cosas que se puedan dar dentro del ciclo académico. En primer lugar, automatización industrial. ¿Qué es automatización industrial? La automatización industrial la vamos a conocer como las usas de tecnologías de control y monitoreo para procesos autónomos, ¿sí? Como les decía, por esta vez voy a permitir ingresar a todos los participantes a la clase, así que hay participantes que se están incluyendo ahora, no hay ningún problema, ¿sí? Espérenme un segundo. Ya, continuemos. Bien, para el control y monitoreo de procesos industriales, nosotros podemos monitorear muchas cosas, podemos monitorear muchos procesos, podemos obtener datos del ambiente o del entorno en el cual estemos trabajando. Y dependiendo de las aplicaciones que nosotros necesitemos desarrollar, pues también vamos a poder implementar procesos autónomos. Que es un proceso autónomo a la final, un proceso en el cual nosotros no tengamos que intervenir como humanos. Nosotros nos encargaremos de automatizar el proceso como tal, pero una vez que ya el proceso se quede automatizado, pasará a ser dirigido por máquinas, por ordenadores, por computadores, por diferentes instrumentos de control o instrumentos de automatización que estemos aplicando, ¿sí? Bien, cómo vamos a hacer todos esos procesos, cómo los vamos a analizar, en dónde podríamos aplicarlo, es lo que vamos a aprender. Bien, un poco de historia, algo de historia es que nosotros hemos atravesado diferentes revoluciones industriales para poder llegar al punto donde estamos. La primera revolución industrial se dio entre el año 1750, 1830, la segunda en el 70 al 14, la tercera del 1980 al 2010 y la cuarta revolución industrial es en la que actualmente estamos. Si es que hablamos de la primera revolución industrial, es cuando la gente recién empezó a desarrollar procesos mucho más rápido, mucho más eficientes, pero sobre todo para abastecer a un mercado que iba incrementando su demanda y por tal necesitaba también incrementar la producción. Inventándose, inventándose entonces durante estas primeras etapas de la revolución industrial o durante los primeros procesos industriales, la industria del hierro y textiles que eran las más importantes. Lo más importante que se desarrolló en esta primera revolución industrial son las máquinas a vapor. Literalmente, las máquinas a vapor lo hacían absolutamente todo. Había trenes, había vehículos, por decir así, pero claro, estos no se desarrollaron en la primera revolución industrial. Sin embargo, fueron parte de las máquinas a vapor. Entonces, ¿qué hubo durante la primera revolución? Pues lo que son hierro y textiles, que era lo más utilizado en ese momento. Durante la segunda revolución industrial es donde ya aparecen este tipo de máquinas para transporte como tal, como son los vehículos, lo que son los trenes a vapor. Y también empezó a dar sus inicios el aeroplano como tal, o hubieron los primeros aviones, ya los que no volaban ni más de 30 segundos, pero se empezó a producir como tal. Esto incrementó muchísimo el tema de las ventas, el tema de la producción, el tema de llegar de un lado al otro, del comercio. Y se la considera entonces como la segunda revolución industrial. La tercera revolución industrial es donde ya el humano deja de ser tan importante en el proceso de automatización, o perdón, en el proceso de producción como tal. Y es reemplazado por máquinas. Estas máquinas son, por ejemplo, los brazos robóticos en los procesos de ensamblaje de vehículos, las bandas transportadoras que trabajan en los procesos industriales, las maquinarias, los hornos, todas esas máquinas que trabajan en el desarrollo de un producto como tal, se lo conoce como la tercera revolución industrial. Esto está muy arraigado en el tema de la automatización que vamos nosotros a revisar. Y también está muy arraigado ya la tecnología, la evolución tecnológica en el tema de computadores, en el tema de ordenadores, en el tema de circuitos, en el tema sobre todo de lo que es la electrónica digital. Entonces, esta cuestión fue muy, muy importante. La tercera revolución industrial es muy importante. Y por último, la cuarta revolución industrial, que es en la que actualmente nos encontramos, es la revolución del Internet of Things, del Internet de las cosas, ¿sí? Donde básicamente nosotros podríamos solicitar algo a través de nuestro celular y las cosas, pues, se llegarían a generar o producir en otra instancia, ¿no es cierto? También nosotros nos encontramos en un mundo donde cada vez tenemos tecnología que está adquiriendo nuestros datos, que está adquiriendo nuestra información. Tenemos sensores, tenemos actuadores que están constantemente ingresando información hacia la nube y esa nube a la vez está diciéndonos a ver qué te vendo, a ver qué te fabrico, a ver qué cosas te puedo dar a ti, ¿no es cierto? Por ejemplo, si ustedes navegan en Google Chrome, por decirlo así, durante un determinado tiempo y empiezan a visitar páginas frecuentemente, después se darán cuenta que el Google Chrome los pone como sus páginas preferibles o sus páginas favoritas y les empiezan a enviar información de ese tipo, los empiezan a bombardear de información, ¿no es cierto? Bueno, eso es un poco con inteligencia artificial también, pero también va sumado, o sea, hacia el Internet de las cosas, que es la cuarta revolución industrial. Entonces, ¿nosotros dónde nos vamos a centrar? Nosotros nos vamos a centrar sobre la tercera y cuarta revolución industrial, que son los procesos autónomos. A pesar de que la cuarta revolución industrial utilice el Internet de las cosas o que se encea cada momento o que esté adquiriendo información, no deja de lado que los procesos que se dieron durante la tercera revolución, pues sigan siendo importantes, ¿sí? Bien, para poder nosotros adentrarnos dentro de estos procesos como tal, vamos a ver varias cosas, pero tres de ellas que son muy importantes, son los contenidos que vamos a analizar, las tareas que vamos a realizar y también lo que son las prácticas, ¿sí? Todo esto es un compendio de información, un conjunto de información que vamos a estar trabajando en correlación con lo que estemos viendo. El plan académico lo vamos a dividir en tres unidades, ¿sí? En tres unidades, anteriormente lo habíamos estado haciendo en cuatro unidades, pero ahora he creído conveniente mejor hacerlo en tres unidades. De esta forma se puede reforzar más las mismas, ¿sí? La unidad uno conlleva lo que son fundamentos de automatización, sensores, actuadores, controladores lógicos programables o los PLCs, las instrucciones básicas y de comparación, instrucciones aritméticas y de control, manejo de señales analógicas, conexión de entradas y salidas, comunicación de PLCs con otros equipos y aplicaciones industriales. Es importante que tengan en consideración que lo que vamos a trabajar netamente en la unidad uno es todo lo que referencia al PLC, a los dispositivos lógicos programables, ¿sí? Es lo que vamos a analizar o centrarnos en si es la unidad uno. En la unidad dos ya vamos a ver lo que son el cambio de instrumentos virtuales. Aquí veremos un poco de arquitectura general de un sistema de instrumentación, software de adquisición de datos y control por computador, programación en labio, ambiente de desarrollo igual de labio, lo que son los diferentes paneles y el diagrama de bloques de labio, las paletas de herramientas, controles y funciones, las diferentes técnicas de cableado que existen dentro de este mismo programa, los tipos de cables para que, para este tipo de programas igual, la información que van a navegar a través de estos tipos de cables, las diferentes estructuras como son el wire, 4 case, formula, sequence, pero estas estructuras igual que tienen un poco que ver con el tema de programación, las acciones mecánicas que también pueden realizar los botones o otros dispositivos autónomos, lo que son los arreglos y los clústeres, cadenas, archivos, los gráficos, los waveform chart, los grab y los XGRAPS. Y también vamos a ver un proyecto de aplicación en cada unidad, siempre vamos a trabajar un proyecto de aplicación. Durante la unidad 3, ya en cambio nos vamos a centrar un poco más en los sistemas SCADA, como comunicar, por ejemplo, un PLC con labio a través de la pantalla del computador, podernos comunicar con un PLC y diferentes cosas interesantes que se puede ver ahí. Entonces, ahí vamos a analizar primero los sistemas de visualización industrial, arquitectura general de un sistema SCADA, los diseños de las interfaces gráficas, las normas que existen para los diseños, comunicaciones industriales, software, aplicaciones, también definición de los tags names, los nombres que tienen que tener los diferentes botones para poderlos enlazar entre el sistema SCADA y el dispositivo programable, la creación de los mismos, si es que vamos a animar un objeto para que, qué sé yo, que parezca que se está moviendo o que está fluyendo un líquido a través de él, también lo vamos a ver. La edición de los links y tags, scripts y tipos de scripts que existen dentro de lo que es SCADA, funciones, las alarmas y eventos, las curvas que son de mucha importancia cuando estamos dentro de un proyecto industrial, la comunicación de entrada-salida que debe existir entre los sistemas SCADA y los sistemas físicos y también un desarrollo de una aplicación como tal. Entonces, como ustedes ven, estas tres unidades que las vamos a trabajar van orientadas directamente a dos cosas o a tres cosas muy importantes, a los sistemas SCADA, a lo que son instrumentos virtuales y a lo que son los dispositivos lógicos programables. Con esas tres cosas, nosotros vamos a trabajar y estaremos listos para aplicar muchos proyectos en la industria. Ahora sí, con referencia al primer tema, que son los PLCs, los PLCs con los que nosotros actualmente hemos estado trabajando son los logos. Hay una diferencia bastante amplia entre lo que es un PLC y lo que es un logo PLC. Eso ya les explicaré dentro de los contenidos, pero lo que nosotros vamos a tratar de abordar en este curso actual va a ser la programación ya con un PLC. Anteriormente no lo habíamos estado haciendo, únicamente nos habíamos designado a trabajar con lo que es el logo como tal. Igual los logos con los que contamos en la institución son logos del 2003, así que para el 2020 como que ya están un poquito obsoletos en realidad. La comunicación que existe entre estos logos y los dispositivos actuales, pues como que ya no existe en realidad, entonces es un poco complicado trabajar con ese tipo de logos. Sin embargo, al momento de que nosotros aplicamos simulaciones, pues como que se amplía un poco más el mundo. En todo caso, acerca de los temas de conexiones, de ubicaciones dentro de una caja como tal, les voy a indicar cómo sería por parte del logo como tal. Lo vamos a visualizar, les voy a hacer unas pequeñas demostraciones con un logo que yo tengo acá en la casa. Cómo vamos a adaptar diferentes dispositivos, cómo vamos a poner más cosas para que funcione de manera interesante. ¿No? Pues nuestros proyectos, lo vamos a ver, aunque no lo tengamos físicamente, pero lo vamos a ver y vamos a hacer las simulaciones, que eso es una de las cosas más importantes. Con referencia, en cambio, a lo que son los instrumentos virtuales, vamos a trabajar netamente con labio. Bueno, ya les indicaré cómo vamos a hacer eso en las próximas diapositivas y también con lo que es en referencia al sistema SCADA. Algo que es muy importante para todos ustedes es el método de evaluación, ¿sí? Y es que el método de evaluación que hemos estado aplicando años anteriores de esta materia es que el 60% de la nota global serían las evaluaciones. Como tenemos tres unidades, pues, en pocas palabras sería que cada unidad o la evaluación de cada unidad son dos puntos directamente al promedio, votando números, ¿sí? 60% en lo que son evaluaciones, el 20% en lo que son informes de las prácticas. Vamos a tener diversas prácticas de diferentes tipos. Vale el 20% de la nota. Y, por último, trabajos autónomos que se refiere a que yo les envíe a hacer alguna automatización o algún proceso o que netamente hagan una simulación o alguna consulta, pues, va a valer el 10% de la nota global, ¿sí? Hay una situación que, como ahora, pues, todo va a ser virtual, la evaluación como tal siempre ha sido práctica, ¿sí? Siempre ha sido práctica la evaluación porque es la única forma de reflejar el conocimiento o desconocimiento de un estudiante al momento de aplicar una automatización, ¿sí? Y, como ahora, pues, no la podemos hacer práctica lentamente, voy a ver si es que ese porcentaje del 60% lo bajamos un poco, tomaré una evaluación que seguramente será en simulación y variaría un poco tal vez el porcentaje de las prácticas y los informes de las mismas. Pero eso no es seguro. De momento, la calificación es así tal cual estamos viéndola, ¿sí? 60% las evaluaciones y lecciones, 20% los informes de prácticas y el 10% los trabajos autónomos, ¿sí? Como les decía, si es que tienen alguna duda, no les parece, parece que falta por ahí un 10%, el 30%, perdón, es informe de prácticas. Entonces, si es que tienen alguna duda, alguna referencia, me preguntan nomás. Bien, ¿cómo vamos entonces a realizar las prácticas académicas? Algo muy importante. Anteriormente, utilizábamos tanto el laboratorio de automatización, donde ustedes pueden constatar o han podido constatar que existen algunos equipos que se pueden automatizar como tal. Y podemos hacer algunas prácticas. Y también existía el laboratorio del ingeniero Espinosa, el de electricidad, donde también se hacían algunas prácticas con referencia a arranques de motores, velocidad, inversiones de giro y, bueno, ese tipo de cosas, prácticas que se podían hacer ahí. Ahora también íbamos a implementar las prácticas ya en automatización con sistemas neumáticos. Al no poseer esos laboratorios físicamente en este momento, nosotros las prácticas académicas van a ser directamente en software. Ya directamente en software. Yo les daré una guía práctica, donde ustedes tendrán que desarrollar todo lo que se encuentra dentro de la guía práctica y subirla al sistema con el cual vamos a trabajar. Materiales como tal, no van a adquirir los materiales únicos que van a utilizar, es la computadora y los software que vayamos a requerir, ¿sí? También los informes van a presentarlos en el mismo formato que yo les entregué a las guías prácticas, ¿sí? Es decir, solo llenarán los datos, colocarán las simulaciones, subirán todo conjuntamente en un archivo zip. Será la simulación, el archivo que desarrollen de la simulación, el informe de la simulación o de la práctica como tal y nada más, ¿sí? Bien, ¿entre cuántos va a ser la práctica? Pues las prácticas van a ser de uno, ¿ya? Cada cual se dedicará a hacer sus prácticas. Yo veré el tiempo necesario y el tiempo conveniente que cada uno de ustedes le debe dedicar a las prácticas. Al trabajar en una modalidad virtual como la estamos haciendo, pues en este momento, obviamente el tiempo de las prácticas se va a incrementar, ¿ya? El tiempo que le tienen que dedicar a cada práctica se tiene que incrementar. Así que habrán prácticas muy sencillas y prácticas que les tendrán que dedicar tiempo, ¿sí? Difíciles no hay, simplemente prácticas de tiempo. Bien, ¿qué software vamos a utilizar? Para la programación de lo que son los PLCs y los logos como tal, vamos a utilizar dos softwares. Primero, el logos soft con Ford, ¿ya? La versión 8.2, que creo que es la última que está, vamos a utilizarla para programar los logos como tal, ¿ya? Con ese, ahí vamos a hacer muchísimas prácticas y vamos a ver cómo hacemos conexiones inclusive virtuales, ¿ya? Y cuando ya vayamos, en cambio, a trabajar con PLCs, como les decía, logo, es una versión muy, muy baja de lo que son los PLCs. Cuando ya vayamos a trabajar con los PLCs, pues vamos a utilizar lo que es el TIA Portal. Ya, el TIA Portal es el que nos va a permitir trabajar con los PLCs. Y en el WinCC, en el WinCC vamos a hacer un poco de lo que es SCADA, ¿sí? O en CESCADA vamos a hacer. Ingeniero, buenas noches, disculpe, los programas, ¿tenemos que bajarlos nosotros o nos lo puede usted facilitar por algún medio? Ya, verán, lo que es el logo SoftConfort, yo ya les voy a subir a Leva para que lo puedan descargar. El TIA Portal, sin embargo, no les puedo, no les puedo pasar porque pesa alrededor de 15 GB, ¿ya? Perdón, más, pesa más o menos unos 20 GB o un poco más, ¿sí? Y ese software, pues no lo puedo subir al Internet, ¿ya? Porque tengo una velocidad de bajada bastante buena, pero una velocidad de subida terrible. Entonces, más bien, ahí les, sí les recomendaría, pues, que traten de, si hay en el Internet, de hecho, yo lo descargué de Internet, ¿ya? Y descarguenlo crequeado. Entonces, traten de descargarlo así para, para que lo puedan utilizar, ¿sí? El TIA Portal es bien pesadito, ya es, es mucho más pesado que cualquier otro programa de los cuales vayamos a trabajar, ¿sí? Labio como tal, labio también les, yo no tengo el instalador de labio directamente. O, bueno, ya lo voy a ver si es que lo tengo, pero no recuerdo muy bien. En todo caso, si es que lo tengo, se lo subo, si es que no, si es que no pesa demasiado, ¿ya? Y, y si es que no, ustedes también lo pueden descargar al labio en Internet. Claro que hay versión de pago, pero ustedes podrían hacer algo para tratar de conseguir la versión libre, por decirlo así. ¿Sí? Entonces, eh, con esos tres software vamos a trabajar con el Logosoft Confort, con Labio y TIA Portal con WinCC, ¿ya? Como les decía, TIA Portal con WinCC nos sirve también para hacer SCADA. Labio, con Labio vamos a trabajar lo que son instrumentos virtuales y el Logosoft Confort conjuntamente con el TIA Portal para lo que son PLCs y Logos Netamente. Bien, eh, pues, ¿a dónde se pueden comunicar conmigo? Ustedes ya tienen mi número de celular, tienen también mi correo, así que cualquier pregunta, observación que tengan con referencia a los temas que estemos abordando, no hay ningún problema. Me escriben en cualquier momento. Yo trataré de solventar todas las preguntas en el menor tiempo posible. A veces, eh, como les digo, a, a veces hay situaciones en las que me desvinculo por, por un determinado momento del celular, pero en el menor tiempo posible les contestaré. ¿Sí? Al correo es más difícil. Al correo es más difícil porque ese sí no lo reviso constantemente, lo reviso, qué sé yo, cada dos, tres horas. Entonces, como no lo tengo vinculado directamente al celular porque llegan muchos mensajes, entonces, eh, ese es un poco más difícil. Ya, mejor cualquier pregunta, duda o si es que quieren, eh, hacer cualquier actividad con referencia a las clases, pues me preguntan, ¿sí? A través del celular que es más fácil. Bien, ¿qué, qué recursos vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar, eh, el libro de automatización y control y prácticas de laboratorio de Durantes Dante, de, ya, ahí hay algunas prácticas que son interesantes. Entonces, también con lo que se referencia al sistema SCADA de Rodríguez Penning, alquilino sistemas SCADA, ¿ya? Y hay algunos videos, hay muchísimos videos con referencia a lo que es National Instruments en el link que les estoy proporcionando, ¿ya? Es también importante saber que la página que está ahí de National Instruments, ¿ya? Da muchos cursos gratuitos con referencia a lo que es Labio, lo que sí está en inglés, ¿ya? Bueno, yo creo no tendrían problema, es inglés netamente técnico. Así que cualquier cosa o cualquier duda o alguna idea que tengan que puedan generar información o que necesiten información, lo pueden conseguir a través de eso. Inclusive, si necesitan reforzar las cosas que estamos viendo de la clase o las diferentes clases que estemos analizando, pues lo vamos a ver a través de esta página de National Instruments. Y si no, pues directamente me preguntan a mí, no hay ningún problema. Bien, ahora varios asuntos importantes. Primeramente, ustedes saben que el requerimiento mínimo de clases es del 25%. Al nosotros tener que disminuir las clases de automatización industrial a 17 semanas, tenemos que incrementar una hora semanal para que se compense las 120 horas del ciclo, ¿ya? Entonces, vamos a tener 7 horas a la semana. Por lo tanto, si tendríamos 7 horas a la semana, el 25% de esas 7 horas serían una hora y un poco más, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, yo había pensado o había planificado anteriormente dar todas las clases en realidad, ¿ya? Pero, no sé ustedes cómo estén con los demás docentes, cómo estén con las demás clases. Como les digo, lo que es automatización industrial es algo netamente práctico. Teoría, veremos, pero muy poca, muy, muy poca. Más todos los temas van a ser netamente prácticos, ¿ya? Entonces, si es que nos adherimos un poco al tema del 25%, yo mínimo, saliéndome un poco de ese contexto, que sería una clase de dos horas y ya estaría, no me gustaría solo dar un día a la semana. Yo creo que me retrasaría en darles clases y creo que ustedes también retrasarían un poco sus conocimientos. Así que yo había pensado darles mínimo las cuatro horas a la semana y máximos las siete horas, ¿sí? Pero también depende de ustedes porque en realidad el tema virtual es pesado, ¿ya? Ya he venido dando otras clases y yo sé que es pesado nosotros mismos estar en reuniones constantes a través de este sistema. Es un poco complejo. Así que me gustaría escucharlos a ustedes. Entonces, no sé quién es el presidente, quién es el presidente del curso, disculpen. Ya, Daniel. Ustedes han conversado acerca de este tema de la educación virtual. ¿Cómo lo están concibiendo desde su punto de vista? Me parece perfecto. No hay ningún problema. ¿Alguno de los compañeros que quiera hablar? Permítame hablar, ingeniero. Buenas noches. De lo que hemos estado conversando un rato con los compañeros, hay unos que tienen una situación un tanto complicada, por lo que de un inicio no eran de aquí, no eran de LOG, y aún así se quedaron con la enfermedad y están medio complicados con el tema de adquirir internet. Están viviendo, están conectándose, pero ellos mismos dicen que no tienen mucho tiempo o no tienen mucha velocidad. Escuchan las reuniones casi como entrecortadas. Entonces, ahí pienso que más si podemos obtener una manera de grabar estas sesiones para ellos, para que las puedan revisar, o una manera. Porque sí veo que están muchos preocupados de eso, de estar toda la tarde aquí en clases, y más que ahora nos aumentaron las horas. Así es. Perfecto, Frank. Esperanza. Sí, tienes tú toda la razón. Con referencia a eso, vamos a grabar todas las clases, ¿sí? Vamos a grabar todas las clases y las voy a subir posteriormente. Ya voy a ver si es que creamos un enlace en YouTube o alguna cosa, donde ustedes sea una plataforma más fácil de visualizar. Ustedes saben que en YouTube es bastante sencillo ver un video y no les consume muchos megas. ¿Ya? Eso con referencia a los compañeros que se les dificulta un poco estar constantemente en la clase. También hay otra situación. Y es que, si es que nos conectamos varias veces a la semana, pues eso también recae sobre el consumo de internet, sobre el consumo de datos. Y tal vez alguien que esté utilizando sus datos para poder visualizar las clases, también se le va a dificultar. Entonces, ¿qué les parece si damos la clase dos días a la semana y los otros tres días, dos días que sean de dos horas cada clase y los otros tres días, a ver, sí, los otros dos días serían nomás. Dos días a la semana y dos días que no daríamos. Los dos días que daríamos serían un total de cuatro horas y los dos días que no daríamos serían un total de tres horas. Claro, algo muy importante es que no vamos a dar las dos horas completas. Por ejemplo, mañana tenemos clase también, ¿ya? Y mañana podríamos tener, qué sé yo, una hora, unos 50 minutos, entre 50 y hora 10 minutos que más o menos duran las clases, ¿ya? Para no cansarlos tampoco a ustedes, para no darles dos horas directamente de clases, que eso sí es pesado. A menos que estemos alguna práctica y ustedes consideren necesario que hay que alargar un poquito la clase. Por mí no hay lío, ¿sí? Eso con referencia a quienes no se puedan conectar. Entonces, como les repito, voy a grabar la clase y la voy a subir a la plataforma de YouTube. Yo creo que sería lo más conveniente para que después ustedes la puedan visualizar ahí directamente. Ya les voy a proporcionar el link. Algo que también estaba olvidando es que todo, chicos, absolutamente todo lo que trabajemos durante este ciclo lo vamos a hacer a través del entorno EVA, ¿ya? El EVA de la universidad. Yo había preparado una plataforma, igual que un Moodle, pero ya que la universidad nos proporciona el EVA, pues utilicemos mejor la de la universidad. ¿Por qué es importante? Porque es más fácil el manejo y el flujo de información a través de una herramienta con la que todos tenemos acceso, ¿ya? Otra cosa, hay estudiantes, no todos son de octavo, hay también estudiantes que son de otros ciclos. Y en el SGA, pues, se crean como que otros, un montón de clases, por decirlo así, ¿ya? A esos estudiantes los he movilizado, ¿ya? Los he movilizado hacia un solo grupo. Ahora todos están dentro de un solo grupo de lo que es automatización industrial para trabajo con el EVA, ¿sí? Si es que a alguien de los que están aquí presentes o de los que no están, no le llegasen las publicaciones, por favor avísenme, ¿ya? Para poder ver qué está pasando, ¿ya? Eso con referencia a la plataforma con la cual vamos a trabajar. ¿Qué otras dudas tienen, chicos? De mi parte, creo que no hay ninguna duda, más bien que se manifiesten los compañeros que tienen algún inconveniente a la hora de conectarse o algo. Porque de ahí, de mi parte, no creo que tengo ninguna... Ya, perfecto. Ya. Si es que nos ayudan, por favor, los demás compañeros con alguna acotación. Disculpeme, ingeniero. Yo llegué un poco tarde, por lo que no me había llegado la notificación del grupo. Y quería preguntarle, ¿qué programa tendríamos que descargar para preparar todo lo del curso? Ya. En principio, lo que primerito vamos a utilizar es el Logos of Conform. ¿Sí? Ese es el que primerito vamos a trabajar. El día de hoy mismo ya le subo a la plataforma. Lo que sí necesito saber es si ya todos tienen acceso a la plataforma EVA. ¿Han probado el acceso? Yo he entrado al EVA, pero no me sale la materia. Aunque sí estoy matriculado. No sé. A lo mejor es un error. Ya. Hoy día mismo te reviso tu caso. Tú eres Franz Eduardo Paladines, ¿no es cierto? Sí. Ya. Ya te reviso hoy mismo tu caso a ver qué está pasando. ¿Alguien más tiene problemas? Sí, ingeniero. Somos bastantes estudiantes que aún en la secretaría no nos activa el paralelo y todavía no podemos acceder al programa, a la plataforma que diga. Ah, ya. O sea, el problema es que no les legalizan la matrícula como tal todavía. Sí, esto todavía no nos legaliza. Ya, perfecto, verán. Entonces, para su caso va a ser bien difícil que les aparezca, pues, el tema del EVA. En todo caso, yo voy a ver si es que puedo yo ingresarlos de otra manera al sistema y si no puedo ingresarlos, pues, les estaremos enviando, estaré enviando los trabajos tanto por el EVA como por el celular, ¿sí? Por el grupo de WhatsApp. Espero que ya todos estén dentro del grupo de WhatsApp para poder trabajar. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Eso es bien importante, te diré, en realidad. Pero la versión del EVA dependería de la disponibilidad de que ustedes se encuentren en Internet. Pero yo les sugeriría que traten de encontrar la versión 2019 o al menos la versión 2017 hacia arriba, ¿sí? Porque las versiones anteriores a veces no tienen ciertos módulos, no tienen ciertos bloques para poder nosotros trabajar y eso podría representarnos un problema. Otra cosa que sería un poco complicado hacer es que no vamos a trabajar, poder trabajar adquisición de datos con la Vue, ya que no contaríamos con las tarjetas de adquisición de datos dentro de cada uno de sus hogares. Si es que tal vez cuentan con arduinos, los podemos hacer funcionar. Pero yo creo que eso no va a ser posible que lo tengan todos. Así que eso ya lo veremos en realidad luego, ya cuando nos toque y pues si esta situación no se mejora. Sí. Ingeniero, yo acabo de entrar al Evo, o sea, si me da acceso, pero no me salen las asignaturas de este curso. Me salen el curso anterior o anterior. Ya verán, ese es uno de los más grandes problemas en realidad que tiene la UTI al momento de generar los cursos virtuales. Y es que a mi parecer hay un problema en la administración de la información, ya cómo administran o cómo controlan ellos la información. Entonces, ustedes ingresan al Evo y ven por poco y unas 30 materias ahí. Pero no es que ustedes tengan las 30 materias activas, sino que son de cursos anteriores. ¿Sí? Entonces, ¿qué les recomendaría yo en primer lugar? Si es que, a ver, déjenme ver si es que yo ingreso al Evo. Voy a ingresar al Evo para indicarles algunas cosas. Sí. Bien. Como ustedes pueden ver, esta es la plataforma Evo con la cual estamos actuando, actualmente trabajando. Ustedes no les sale así, ¿ya? Ustedes les debe salir a ver les debe salir de esta manera, ¿no es cierto? Un montón de cursos, cursos que ya han cursado, por ejemplo, me salen las materias del 2019, materias del 2018, del 2017, salen un montón de materias que nosotros ni siquiera necesitamos, ¿no es cierto? Y que ya hemos cursado, ¿ya? Exacto. Como lo dice Cito, perdón, como has ingresado con el correo, no sé cuál es tu nombre. ¿Ya? Entonces, le sale un poco de materias así. Bien, ¿qué es lo que deben hacer para quitar esto? van a dar clic sobre estos tres puntos, ¿ya? Y aquí les va a salir un mensaje que dice eliminar de la vista, ¿ya? Por ejemplo, yo aquí me pongo en progreso. Estas son las materias que actualmente yo tengo. Si aquí les llegasen ustedes a salir un montón, supongamos que yo esta materia de lenguaje de programación no la necesito, le doy clic sobre estos tres puntos y le pongo eliminados de la vista, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ser eso? Que me va a eliminar a esta materia de las vistas. ¿Para qué? ¿Para qué me sirve eso? Para que yo únicamente pueda visualizar mis materias que necesito ahorita. Si es que yo no hago eso, a mí como docente me aparecerían todas estas materias de acá y aparte un poco más que tengo, ¿ya? Muchas más. Entonces, me salen un montón. Yo actualmente estoy dando estas tres materias, así que he dejado estas tres. Otro problema es con la matriculación de los diferentes estudiantes. Con ustedes, netamente, como les decía, hay estudiantes de otro ciclo. Pero actualmente yo ya he podido asignar a este curso a casi todos los estudiantes. Sí, aquí también tenemos un tema del acceso, ya cuando fue la última vez que accedieron. Sí, por ejemplo, aquí Henry me dice que ha accedido hace cuatro minutos, Santiago hace unos dos minutos, ya hay personas que también no han accedido nunca ni para probarlo, ni para probar si funciona el sistema. Les recomendaría que accedan. Bien, entonces, aquí yo puedo ver que tengo 22 estudiantes que son participantes de este curso y como ustedes mismo me mencionan, hay estudiantes que todavía tienen problemas en el proceso de matriculación, entonces no salen aquí. Sí, pero bueno, en pocas palabras, cuando estén aquí en el área personal o en la pantalla principal, para limitar las materias que no les sirva, ubíquense aquí, pongan eliminados de la vista y listo. Ya solo dejen las materias que estén cursando en este ciclo. Simplemente para agilizar un poco la información. Si a pesar de eso, todavía no se muestran las materias que necesitamos o que estamos cursando ahora, ahí sí, menciónenme para yo poder también a su vez hablar con dirección o si es que ustedes piensan que es un problema netamente de dirección porque tienen problemas con la matrícula, pues tendrían que hablar directamente con dirección de la carrera. Ya les voy a correr lista posteriormente a esto para que ustedes sepan también quienes todavía no constan dentro del SGA. ¿Tienen alguna otra pregunta con referencia a lo que es el EVA? Bien, entonces, si no tenemos más preguntas con referencia al EVA, vamos a ver quiénes están dentro del SGA. Sí. 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 Gracias. 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 Y, chicos, les voy a pasar lista. Sí. Este, activan su micrófono y me responden presente. para de esa manera también saber quién faltaría todavía por acceder al curso. ¿Ya? ¿José Burí? ¿José Burí? ¿Ya? ¿Henry Caraguay? Presente, Ingeniero. ¿Brian Castillo? Ya, Brian no está. ¿Georgi Sely? ¿Santiago Flores? Presente. ¿Jan Herrera? Presente, Ingeniero. ¿Jordano Jaramillo? Presente. Marlon Lamas. Presente. Inti Lozano. Presente. Cristian Malacatus. Antony Nugra. Presente. Carlos Parcha. Frank Paladines. Presente. Mauricio Poma. Diego Quigli. Daniel Sáenz. Luis Sánchez. Presente. Presente. Tomy Siavichay. Jonathan Tandasso. Presente. Cristian Torres. Marlon Vera. Cristian Torres. Presente, Ingeniero. Ya. Jonathan Tandasso. Presente, Ingeniero. Ya. Edison Ayala. Jimmy Carreño. Dani Guayas. Presente. Bien, chicos, este, son todos los estudiantes que yo actualmente tengo en el sistema, ¿sí? Para, para los estudiantes, dime. A ver. Ah, de Carlos. Ya. Sí, esto que la lista que les acabo en realidad de tomar no es para tomar asistencia, sino es más bien para que sepan quienes constan en el SGA y quienes tienen problemas en la matrícula para que puedan dirigirse, pues, a dirección o al decano de acuerdo a los diferentes circunstancias que tengan. Igual, con firma digital, seguramente les pedirán los documentos para que puedan justificar, ¿sí? Eso con referencia, chicos, a quienes estén matriculados, sino bien. Ingeniero, disculpe. Sí, dime, Luis. A ver, alguna pregunta. Yo sí consto en la lista, pero en el momento universal el SGA, como dicen mis compañeros, solo aparece en las materias antiguas. Y mi compañero José Bury comenta que es porque tú cambiaron una firma digital. No sé si eso se va a realizar o no. Por favor, Luis, ¿me compartirías tu pantalla? ¡Gracias! No sé si eso se va a realizar o no.